De lo dulce a lo amargo, vamos a presentarles a continuación, yo ayer lo mencioné acá y no es que soy pitonizo, tampoco es que soy adivino, pero se comprobó lo que se había mencionado hoy la aflamante Comisión Nacional de Disciplina ha rápido sesionado para dar a conocer las sanciones vamos a ponerlas en pantalla, las sanciones que ha emitido la aflamante Comisión es que yo te digo una cosa, a esta Comisión debería de llegar gente que no tenga nada que ver con los equipos hombre, que les quite la salla para ellos tendrán que buscar no, bueno, páguenles, páguenles, pero quítenlos bueno, ahí está la resolución que le han mandado hoy al secretario Salomón Galindo mucha atención, Real Sociedad o UPN imagínate como, fíjese usted, vaya anotando por favor, a nada anotan, aquí tengo un lápiz Alfredo, mira dice este partido, sancionar al jugador de la Real Sociedad, Milo Rantunes con un partido después dice en el inciso 2, sancionar al jugador Rembrandt Flores con tres partidos de suspensión ¿sabes por qué fue? por expulsión y por reclamar al árbitro le reclamó al árbitro y le pusieron tres partidos de suspensión a Rembrandt Flores oí bien ¿de qué equipo es Rembrandt? Rembrandt de la UPN fíjese usted, para que usted vaya viendo y aquí yo no tengo campaña con nada, hombre, yo no tengo campaña yo simple y sencillamente les abro los ojos y les digo lo que nadie les quiere decir abran los ojos, bueno, al pobre Rembrandt Flores le pusieron tres partidos porque es de la UPN y este muchacho hay que, hay que, se fue de Olimpia y hay que castigarlo entonces le pusimos tres partidos después dice Olimpia Maratón, aquí es donde queremos ir nosotros multar a la Olimpia con 6 mil empiras, estos 6 mil empiras por el tema de las amarillas Olimpia cada partido paga 6 mil empiras porque es un equipo indisciplinado en este torneo después ahí mismo dice sancionar a la Olimpia con 20 mil empiras de multa ¿cuánto llevamos ahí Alfredo? ahí llevamos 26 mil pesos 26 mil empiras ok, llevamos 26 con 20 mil empiras dice por quema de pólvora y el humo de los extinguidores dentro de la gradería 20 mil empiras y ahí le dan un plazo de 8 días para pagar haga la cuenta, ya van 20 y van 6 después dice en el inciso 3 aquí me voy a reír, no sé si tiene usted un efecto de esas risas mi querido Denis sancionar al jugador del club deportivo Olimpia Justin Arboledo con una multa de 20 mil empiras en aplicación al artículo 59 y habla de que hay que pagar en 8 días a Justin Arboleda 20 mil empiras fue a amenazar, a pumpunear, a insultar a los árbitros y solo le pusieron 20 mil empiras que barbaridad hombre hasta risa da sinceramente le digo al pobre Rembrandt Flores le pusieron 3 partidos lo expulsaron y por reclamar al árbitro le clavaron 3 partidos y a este señor que le fue a pumpunear, a insultar a venir a los árbitros le ponen una multa de 20 mil empiras no sean ridículos ustedes hombre no sean ridículos, no sean payasos eso es lo que ustedes son payasos payasos, son payasos porque ustedes o sea, como usted pone a este muchacho le hubieran clavado sus 6 partidos le hubieran puesto para que aprenda a respetar hombre o sea que ahora usted como jugador puede ir a cachimbear un árbitro lo puede ir a insultar no se preocupe ya le van a hacer 20 mil empiras 20 mil empiras solo va a ser la sanción económica no disciplinaria oye, ahora estoy creyendo lo que están diciendo que este secretario trabaja en una empresa de uno de los directivos de Olimpia ojo yo estoy haciendo mire ya estoy a puntito les voy a traer aquí las pruebas hombre aquí se las voy a tener y voy a darles el nombre el nombre y de todas las cosas corruptas que hacen esta persona las cosas ilegales anormales y fuera de la ley que esta persona hace aquí se las voy a presentar yo yo discúlpeme pero esta sinvergüenzada yo no las voy a aceptar sígame poniendo sígame poniendo por favor el vos crees que son casos totalmente distintos si pones el de Rembrandt oíme y el de no, espérame espérame ahora mira 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 este mira el otro inciso dice Vida a Motava le impusieron una multa de 6 mil empiras de 6 mil empiras de las amarillas después dicen en el inciso de la Comisión Nacional de Disciplina de conformidad lo ha establecido en el artículo 33 y ahí empiezan numerales atendiendo la solicitud del señor Edi Gabriel Hernández jugador del club de club olimpia deportivo el cual reúne los requisitos y por unanimidad resolvió habilitarlo habilitarlo para que ella pueda jugar el fin de semana o sea Edi Hernández quiso cachimbear al árbitro y se vio y se le fue encima pero no hay que hay que perdonarlo hay que perdonarlo o sea discúlpeme los de la comisión son unos ridículos son unos payasos discúlpeme es que no tengo otro no tengo no tengo no tengo como llamarlo hay que cambiar ese código hay que cambiar a los que están ahí ese código te dice que no tengan nada que ver con árbitro con equipos hombre te sancionan por tres partidos y te van a pelar y yo te voy a decir una cosa ojo yo no estoy hablando yo no estoy hablando de todo el equipo yo estoy hablando de un jugador como Justin Arboleda tipo que quiso que fue intimidado a los árbitros y que no es la primera vez son tipos que debe respetar hombre debe respetar y si se molestan los olimpistas discúlpenme pero es la verdad y estos y estos estos árbitros de esta comisión dan risa hombre dan risa dan risa o sea sinceramente te lo digo yo te decía pero lo de lo de Rembana y de Justin será totalmente distinto Rembana lo expulsaron porque insultó al árbitro y le dieron tres partidos tres partidos y lo de Justin fue al vestuario del camerín le fue a pomponear insultarlo o sea que si el camerín no hubiese estado abierto se mete y los cachimbea y no hay problema y les ponen solo la sanción disciplina no sean ridículos miren este fútbol por eso este fútbol por eso este fútbol estamos estancados estamos estancados una sola persona maneja todo controla como títeres a los demás una sola persona una sola persona un flamante directivo que esté en San Pedro Sula que ya ya debería de irse hombre ya 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 no le haga daño al fútbol hombre no le haga daño pero vos decís yo te pongo cambiemos el código disciplinario cambiemos a los que están ahí la comisión disciplinaria cambia a los que están ahí no los pongas de dedillo mira yo te voy a poner vas a trabajar conmigo pero no 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 es así Alfredo disculpame pero no es así o sea por favor por favor o sea pone personas que no tengan nada que ver con dirigentes el vínculo creo que es más por ahí va ¿el qué? no que no tenga vínculo con ningún equipo así tiene que ser hombre así tiene que ser que no sea tener vínculo con equipo que se quiten la playera de cualquier equipo favorecer miren yo les voy a decir algo y repito y no es porque sea Olimpia pero independientemente a la vez pasada aquí voy a poner un paraquip porque yo sé que hay muchos muchos que dirán la vez pasada ¿te acordás lo que hizo Junior Izaguirre? sí ¿te acordás lo que hizo Diego Vázquez? sí ¿cuál fue la postura de nosotros? que no le quitaran ninguno y que cumplieran su castigo ¿te acordás? sí ¿te acordás? porque se debe respetar y cumplió los castigos y la comisión no los perdonó y está bien y lo felicitamos y dijimos muy bien no importa pero ahora o sea yo creo que los equipos viendo el video viendo el comportamiento de la plantilla creo que debe ser un poco de vergüenza es que si que vos vayas a pelar una sanción bueno que te asiste la ley listo te asiste la ley pero por una actitud ¿qué te quiere decir a vos? que el que está manejando el Olimpia amigo el que maneja el Olimpia o sea es un blandengue yo como directivo porque no está no está mandando un buen ejemplo no es correcto no está mandando un buen ejemplo ahí está la palabra o sea porque quiere decir que vos porque perteneces a un equipo grande vas a hacer lo que querés o sea vas a insultar a los árbitros porque vos porque vos mangonías él lo hizo el de Olimpia el de Motagua lo hizo el de España lo hizo yo lo voy a hacer también yo lo voy a hacer porque la sanción solo va a ser económica no va a ser una sanción disciplinaria hay que sentar un presidente para que el comportamiento no vaya a ser vamos a condenar eso pero no estamos de acuerdo discúlpeme en la actitud de algunos jugadores pero en Liga Nacional se necesitan caballeros del fútbol dirigentes de verdad presidentes que manejen estas instituciones pero vos me decías a una altura si en la Liga Nacional te ocultan información si le ocultan información al vida al victoria al victoria oíben al victoria y que el señor Cagua se ha calmado un poco no 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 si aquí ya lo vamos a atender lo vamos a atender lo vamos a atender si porque el caso lo van a llevar a otras instancias no está bien que lo lleven que lo lleven y que eso eso te va lo que te va a traer eso es que a ese individuo te lo van a expulsar de por vida ¿por qué no somos transparentes? no ese 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 tipo de dirigentes no son todos pero ese tipo de dirigentes esa persona en vez de de darle fortaleza transparencia al fútbol te lo ensucia te lo contamina pero esa gente hay que señalarla y nombrarla con nombre y apellido de acuerdo de acuerdo exactamente aquí tenés aquí la prueba aquí 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 mira aquí está el comisario fulano de tal y es ah bueno está bien aquí está no te preocupes aquí lo vamos a tener aquí cambiamos el código disciplinario cambiamos a la gente que está ahí cambié a esa gente que está ahí rapidito eso deja una pena la verdad ahora yo le digo a la comisión y para rematar los dos que tenés en la comisión de arbitraje Oscar Velázquez y Benigno Pineda o sea como como es Justin Arboleda y como es Eddie Hernández no callemos no nos digamos nada o sea por favor hombre defiendan sus árbitros hombre no sean cobardes ustedes también hombre nos escondan saquen el fecho pero cuando cuando fue lo de Alejandro Reyes ahí salió los dos salieron así no y hoy que ya se trata no hombre da pena el fútbol nunca se va nunca vos me vas a entender que nunca nunca vamos a salir de ese hoyo que estamos y tenemos dirigentes como ese que se pone uno la camisa que uno defiende una camisa correcto y no debe ser así no debe ser así no debe ser así y a mí discúlpeme con todo respeto si usted es aficionado a Olímpi y se enoja pues ni modo póngale flores pero yo no voy a callarme de las envergüenzadas que están pasando no me voy a callar y si usted quiere cambiar cambie el canal no importa no se preocupe pero yo no me voy a callar porque yo no tengo compromiso ni con Olimpia ni con Ottawa ni con España ni con Maratón punto yo estoy estoy te tiene indignado te tiene molesto me tiene molesto si me tiene molesto me tiene molesto porque porque no son no son no son parejo pues si y me molesta más cuando yo estoy averiguando que esa persona maneja esa comisión como títeres así los manejan como títeres a su antojo no a este sí a este no a este sí no es una pena de verdad te lo digo que es una pena es una vergüenza de verdad te lo digo lo que está pasando yo voy a traer pruebas acá voy a traer nombres y apellidos a mí no me importa quien me lleve de encuentro pero yo lo voy a tener bueno dejemos ese tema repito yo puse en mi cuenta de twitter ahí usted quiere comentar y decir lo que quiera ahí me puede buscar arroba samael vanes 02 sin insultos no digan lo que quieran pero la mayoría de los que los han opinado opinan ahí en la cuenta debatimos y son aficionados de olimpia que están de acuerdo si están de acuerdo que este tipo de cosas ahí está muchas gracias compañero miren esa es mi cuenta de twitter usted me sigue me escribe y con gusto yo le respondo debatimos con altura no hay ningún problema pero esto no es una campaña en contra de olimpia ni nada por el estilo estoy hablando de dos cosas claras fundamentales el caso de justin tipo que fue insultar a pumpunear a los árbitros y y el caso de di hernández mira ahí te ahí te mandan un mensaje mándemelo no no un mensaje va para vos ese mensaje es para vos quiero que no me ha caído no 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 ya te cayó al chat de nosotros ah vamos a ver espérame el chat de nosotros ahí te cayó ese mensaje es para vos y me dijeron que lo leyeras no 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 dice ese código de 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 código deportivo de la impunidad muchachos dice don eric explica no ah es el código de impunidad no para algunos si para otros no para unos si para otros no bueno dejemos el tema entonces Alfredo sí porque hoy sí porque hoy